Hola amigos de Guadalajara, ¿cómo están? Les habla Enzo Fortuny, la voz de Drake, la voz de Inuyasha, la voz de Frodo, de Yukito y de muchos personajes más. Y bueno, quiero invitarlos este próximo 9 y 10 de julio a la TNT Guadalajara. Nos vamos a pasar increíble, vamos todo el elenco de Inuyasha. Viene Basurto, la voz de Seshomaru, viene Ana Lobo, la voz de Aome, viene Gina Sánchez, la voz de Kikyo, Lili Barba, que es Sango, Gabriel Gama, que es el monje Piroku y su servidor Enzo Fortuny. Les dejo un abrazo muy grande y un garras de acero.